La Fiscalía asegura que el general en retiro Miguel Mazamárquez permitió infiltrar el esquema de seguridad de Luis Carlos Galampra a su asesinato. Juicio entra en su recta final. Informe del gobierno de Estados Unidos advierte que el chance es el nuevo frente para el lavado de dineros del narcotráfico en Colombia. Gobierno adelanta las últimas pruebas con glufosinato de amonio, el químico que podría reemplazar el glifosato en la fumigación de cultivos de hoja de coca. La Fiscalía citará a declarar bajo la gravedad de juramento a James Arias, conocido como el Sar de la Chatarra, a su esposa, a cuatro personas más, por los presuntos señalamientos contra Tomás y Jerónimo Uribe. Cámara Colombiana de la Infraestructura denuncia nuevas extorsiones de las FARC y el ELN a firmas de ingeniería en varias regiones del país. Presidente Juan Manuel Santos anuncia que por lo menos 17.500 guerrilleros de las FARC se desmovilizarían tras el acuerdo de paz. Por fenómeno crítico de contaminación atmosférica fue declarada la alerta roja en Medellín y su área metropolitana. Alcalde Enrique Peñalosa pedirá autorización al Consejo para crear sobretasa a parqueaderos en Bogotá. Tarifa máxima sería el doble de la actual. Gobierno abre investigación a grandes empresas del país por soportar costos y deducciones con falsas facturas. Santa Fe, líder parcial de su grupo golea a Cobresal de Chile. Todo sobre el juego Peñarol Nacional. El lugar que más visitan los turistas propios y extranjeros cuando llegan a la capital, el Museo del Oro, brilla pero en medio de la indigencia y la suciedad. Iniciamos una campaña para recuperar el entorno de esta joya de nuestra cultura e identidad al final de la emisión. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. 1. Joven empresario Paisa, presidente de una multinacional. 2. Panamá contra la pared sobre el intercambio de información. 3. Sorpresa política da el presidente con la terna parafiscal. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. La Fiscalía le pidió a la Corte Suprema de Justicia que condene al generar en retiro a Miguel Mazamárquez como responsable de haber pactado una alianza con grupos de autodefensas para perpetrar el asesinato del líder Luis Carlos Galán Sarmiento. El juicio contra el exdirector del DAS entró en la etapa final. Por presuntamente participar de una alianza entre la mafia y las autodefensas del Magdalena Medio para perpetrar el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, la Fiscalía pidió la condena para el exdirector del DAS, el general en retiro Miguel Mazamárquez. Permiten llegar, arribar a esta conclusión en grado de certeza y por ende solicitar a esta corporación que sea declarado responsable del delito de concierto para el interagrabado. La Fiscalía sostiene que por iniciativa de Alberto Santofimio, los capos Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, tomaron la decisión de asesinar al candidato liberal en una reunión en la que se pactó que el atentado se haría en Bogotá y se infiltraría su esquema de seguridad. Torregrosa Melo, una persona sin experiencia en protección a dinatarios, pero ficha clave para que se cometiera el homicidio orquestado por el crimen organizado, en alianza con las autodefensas del Magdalena Medio. Porque aquí se han dicho cosas que en ningún momento reflejaron lo que dijeron los testigos. Mazamárquez aseguró que no existen pruebas que sustenten las aseveraciones de la Fiscalía. De otra parte, el gobierno de Estados Unidos aseguró que los sistemas de lotería y en especial el chance son una de las nuevas y más activas modalidades para el lavado de dineros del narcotráfico en Colombia. El informe del Departamento de Estado, titulado Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, destaca en su capítulo sobre el lavado de dinero y crímenes financieros que los sistemas de lotería son el nuevo frente de los dineros ilícitos del narcotráfico en Colombia. Hay indicios de que gran parte de la actividad de lavado de dinero se ha trasladado a las loterías, llamados chance, que son fácilmente explotables. El organismo afirmó que Coljuegos ya está al tanto de la situación y que están adelantando investigaciones para determinar cómo funciona el blanqueo a través del chance. Coljuegos prosigue sus estudios para comprender mejor los casos de transacciones sospechosas en los juegos de chance, pero es una organización pequeña con personal y recursos limitados. El informe también destaca el contrabando como una de las estrategias más utilizadas en Colombia para el lavado de dinero, así como las transacciones en casinos y hasta los minutos de celulares prepago. El Departamento de Estado concluye que pese a la lucha contra el narcotráfico, el lavado en Colombia sigue penetrando la economía y afecta a sus instituciones financieras y pide la aprobación urgente de leyes que fortalezcan a los organismos que combaten este delito. La Policía Nacional finalizó las pruebas piloto con glufisionato de amonio, una sustancia que podría reemplazar al glifosato en una eventual reactivación de las fumigaciones aéreas a los cultivos de hoja de coca. El potencial de producción de cocaína en Colombia creció 30% y el área sembrada con hoja de coca 39% según el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos. Entre las fórmulas que evalúa el Gobierno Nacional está una nueva etapa de fumigaciones aéreas. El herbicida que ha dado resultados más favorables en las pruebas realizadas por la Policía y otras entidades del Estado es el glufosinato de amonio, que ya es usado en el país en etapas de precosecha para acabar con la maleza y adecuar las tierras para la siembra. La decisión final sobre el uso de esta sustancia tendría que ser avalada por el Consejo Nacional de Estupefacientes, del que también hace parte el Ministerio de Salud. En el país permanecen las aeronaves de fumigación colombianas y de Estados Unidos que fueron blindadas hace dos años para evitar ataques desde tierra. Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que no es optimista frente a una reducción de los cultivos ilícitos durante 2016. El gobierno puso en marcha el nuevo plan antidrogas. Sin embargo, los resultados no serán inmediatos. Soy bastante pesimista en que podamos en el próximo año tener ya resultados de disminución en las hectáreas, pero sí de aquí al final del gobierno poder recuperar la tendencia de este país, de un país ojalá libre de coca. La erradicación manual iniciará en los 94 municipios donde se concentra la mayor producción. El gobierno también busca aumentar las capacidades de interdicción a los cargamentos. El año pasado fueron 252 toneladas de cocaína incautadas. La Fiscalía llamó a declarar bajo juramento a James Arias, conocido como el zar de la chatarra, a su esposa y cinco personas más, por los presuntos señalamientos contra los hijos del expresidente Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo. Este miércoles en horas de la tarde será escuchado bajo la gravedad de juramento James Arias, conocido como el zar de la chatarra, mientras que su esposa Diana Ochoa lo hará en horas de la mañana. Ella ha asegurado que hay supuestas presiones de la presidencia para que Arias declare en contra de Tomás y Jerónimo Uribe. También serán escuchados esta semana los extrabajadores de los hermanos Uribe, identificados como Guillermo Londoño, Diego Guzmán y Johan Sheuten. De los dos primeros se entregaron sus declaraciones juradas, según las cuales habrían escuchado de las supuestas presiones. Más adelante será escuchado el abogado del Centro Democrático, Víctor Mosquera, quien habla de presuntos ofrecimientos desde la vicefiscalía. Después de Semana Santa, la Fiscalía General también escuchará al secretario de transparencia de la presidencia de la República, Camilo Enciso, quien ha sido mencionado por Tomás y Jerónimo Uribe. Él, según las denuncias, estaría ejerciendo presiones contra los hermanos Uribe. Y es que un ingeniero identificado como Iván Bustamante habla de una supuesta reunión en Palacio, donde se ofrecieron beneficios para declarar en contra de ellos. La Cámara Colombiana de la Infraestructura denunció nuevas extorsiones por parte de las FARC y el ELN a firmas contratistas en varias zonas del país. De acuerdo con el gremio, varias firmas de ingeniería de Casanare han sido víctimas de extorsiones por parte del ELN y las FARC, que han dejado pérdidas millonarias. Cuando estas empresas no han pagado el 10% del valor de los contratos, se les han incinerado sus máquinas, ya las pérdidas ascienden a cerca de 10 mil millones de pesos. Aseguran que el fenómeno se está trasladando a otras zonas del país. El problema se ha extendido a departamentos como el norte de Santander y también al Cauca y Nariño. De manera que esperamos una pronta reacción del gobierno para que se pueda trabajar en paz en esa región tan importante del país. Según el gremio, por esta situación hay más de 12 mil empleos en riesgo. El presidente Juan Manuel Santos reveló que por lo menos 17 mil 500 guerrilleros de las FARC se desmovilizarán tras la firma de un acuerdo de paz. El anuncio lo hizo el jefe de Estado durante la Asamblea de Socios de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, en la que resaltó los beneficios de lograr la paz con la guerrilla de las FARC. Yo calculo que en las FARC hay cerca de 7 mil, 7 mil 500 hombres en armas y démosle una cifra muy generosa, unos 10 mil milicianos, o sea serían 17 mil. En este mismo escenario el presidente Juan Manuel Santos dijo que respeta la crítica y que la refrendación de los acuerdos de paz no significa respaldar su gobierno, sino un anhelo de reconciliación. Mucho menos un gobernante es monedita de oro para gustar a todo el mundo, pero la paz está por encima. El primer mandatario reiteró a los empresarios que si se logra la paz, el país crecerá por lo menos dos puntos adicionales. En La Habana se llevó a cabo la reunión entre Enrique Santos, hermano y enviado especial del presidente Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Informe de nuestra corresponsal en Cuba, Anisley Torres. El periodista Enrique Santos, hermano del presidente colombiano Juan Manuel Santos, se reunió hoy en La Habana con el máximo jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, para impulsar el proceso de paz luego de un periodo de ralentización debido a diferencias en temas medulares del cese del fuego bilateral y definitivo y la dejación de las armas. Participó también en el encuentro Carlos Antonio Lozada, quien está al frente por parte de la insurgencia de la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto. Ayer, Enrique Santos tuvo una reunión similar con los plenipotenciarios del gobierno, encabezados por Humberto de la Calle. No es la primera vez que Enrique Santos viaja a Cuba a petición de su hermano y como hombre de confianza del presidente colombiano para destrabar la negociación. Su intervención fue clave en la fase exploratoria del proceso de paz y durante las discusiones del tema de justicia. Ahora viene para recoger las desavenencias de las partes en torno a asuntos espinosos, como las zonas de ubicación de la guerrilla y su desmovilización. De ahí su encuentro por separado con el doctor de la calle y con el comandante Timochenko para tender puentes en medio de esta nueva crisis. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. La Fiscalía llamó a juicio al exmagistrado Rodrigo Escobar Gil por un presunto caso de soborno en la Corte Constitucional para favorecer con una tutela a la firma Fidupetrol. La Fiscalía General considera que Rodrigo Escobar Gil se habría aprovechado de su condición de exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional, así como de su amistad con los magistrados Jorge Pretel y Mauricio González. Ejerció una influencia indebida sobre este último. La afirmación de la Fiscalía se hizo porque supuestamente quería que una tutela fuera fallada a favor de Fidupetrol. También advierte que buscaba presuntos beneficios económicos. Conocía que la finalidad de la conducta era lograr el pago de la prima de éxito de 100 millones de pesos. Frente a su conducta, señala. Lesionó el bien jurídico tutelado de la Administración Pública. El exmagistrado Rodrigo Escobar Gil enfrentará un juicio como presunto responsable por el delito de tráfico de influencias, que podría darle una pena de cuatro a ocho años de prisión. La canciller María Ángela Holguín se reunió con el expresidente Álvaro Uribe y le informó a él y a senadores miembros de la Comisión Segunda del Senado las gestiones realizadas por Colombia para hacer frente a las nuevas pretensiones de Nicaragua en el Mar Caribe. El encuentro se dio a instancias del presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, quien consideró necesario que la ministra de Relaciones Exteriores conociera las opiniones de los congresistas ante las decisiones que tomará el jueves la Corte de la Haya en relación con dos incidentes que Nicaragua presentó contra Colombia. El expresidente Uribe reiteró que Colombia debe rechazar de plano todas las decisiones que toma el tribunal y pidió que se convoque a una consulta popular para que los ciudadanos rechacen las pretensiones nicaragüenses. La canciller guardó silencio frente a las propuestas de Uribe y pidió guardar prudente espera hasta el jueves. Ante la Corte Constitucional se denunció total impunidad en los casos de violencia sexual ocurridos en el marco del conflicto armado. De los 634 casos que están bajo seguimiento, aún no se ha fallado el 97%. En un informe de seguimiento entregado a la Corte Constitucional, víctimas y ONGs denunciaron que persiste un 97% de impunidad sobre los 634 casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado que están bajo el seguimiento especial de este alto tribunal. Hay retrasos en relación con todas las investigaciones que comprometen a esos actores armados. Hemos destacado también que los casos de fuerza pública están siendo, digamos, dejados de lado y queremos que se les dé una celeridad pronta, tal cual como se está haciendo con los casos de la guerrilla. En el Salado se dice que no hubo violencia sexual. Los paramilitares han confesado todo, pero menos el hecho de violencia sexual. Entonces, para mí esa sería una reparación muy justa. Los representantes de la sociedad civil pidieron acciones urgentes de la Fiscalía y de la Procuraduría. El procurador Alejandro Ordóñez aseguró que la Corte Suprema legalizó el microtráfico con la sentencia que amplió el concepto de dosis mínima. El procurador general criticó el fallo de la Corte Suprema de Justicia frente a la dosis mínima. Es la legalización de facto del microtráfico de Colombia. Esa es la consecuencia inmediata de esa decisión. Es un golpe mortal para la lucha contra el microtráfico. Es la impunidad para los distribuidores, para los íbaros. Cuestionó las decisiones del gobierno frente a la fumigación con glifosato y la erradicación manual. Y por tanto, más fácil el consumo y más fácil la adicción. De otra parte, dijo que se investigará la crisis energética. Dijo que las líneas de investigación estarán enfocadas al gasto y la escasez de energía. La Junta Directiva de Café Salud ordenó una auditoría a los contratos de las EPS firmados en los últimos seis meses. En Café Salud quieren verificar la pertinencia y necesidad de los más de 200 contratos firmados por Javier Correa y Guillermo Grosso en el último semestre. Por eso pidieron una auditoría que realice la revisión de la totalidad de los mismos. Los contratos que serán revisados son los de suministros de medicamentos, atención médica, transporte medicalizado y asesorías jurídicas. Donde se encuentran las transacciones celebradas recientemente con Enrique Vargas Lleras, hermano del vicepresidente de la República. Con este examen quieren descartar intereses políticos y contratación innecesaria en la EPS. Sin embargo, aclararon que hasta el momento no han cancelado ningún contrato. Para hacerle frente a la cifra de desempleo que se presenta en el país, el Servicio Público de Empleo reveló que tiene 320 mil ofertas laborales para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales. Las ofertas laborales que se presentaron al Servicio Público de Empleo crecieron en un 18% en el mes de febrero. Tenemos más de 320 mil vacantes activas en el Servicio Público de Empleo. Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla son las ciudades con mayor número de ofertas laborales y los técnicos y tecnólogos son los más necesitados. Vendedores para el sector comercio, como ya te decía, todo lo relacionado con servicios a las empresas, administradores de empresas, contadores. El 50% de las vacantes son para personas que solo tienen el bachillerato. Se está pagando en el mercado entre un salario mínimo y un millón de pesos. En alerta están las autoridades ambientales en Medellín, en donde se declaró la alerta roja por los datos niveles de contaminación. El área metropolitana declaró la alerta roja por un fenómeno crítico de concentración atmosférica en Medellín y los nueve municipios vecinos. Las características geográficas del Valle de la Urra originan la concentración de las partículas contaminantes. Esta situación se agudiza en los meses de marzo y noviembre. ¿Qué pasó en este año? Las condiciones se volvieron más críticas. Tenemos fenómenos externos, tenemos un evento pequeño de arena del Sahara, tenemos incendios en el oriente del país y de Venezuela. Según los expertos, Medellín está superando la norma diaria colombiana y la contaminación de Bogotá. Traen, digamos, repercusiones en la salud de tipo respiratorio, básicamente, como decimos, para población que tenga alta vulnerabilidad. La recomendación para los habitantes del Valle de la Urra para evitar contaminar más es no usar vehículo particular, sino transporte público. Y para no sufrir enfermedades respiratorias, evitar hacer ejercicio en exteriores entre las 6 y las 10 de la mañana, que es cuando más concentrada está la contaminación. El alcalde Enrique Peñalosa propondrá al Consejo de Bogotá la creación de una sobretasa a los parqueaderos para financiar programas de transporte público. Una polémica propuesta hará la administración de Enrique Peñalosa al Consejo en las sesiones extraordinarias que inician mañana. Hacer unos cobros adicionales a los usos de los parqueaderos con el fin de facilitar la financiación, precisamente, de proyectos de movilidad. Según conoció CMI, la sobretasa a los parqueaderos estaría entre 3.000 y 3.700 pesos. Dependerá del valor del predio donde funcione el estacionamiento, su estrato y la oferta de transporte público que haya en la zona. Con esto, el distrito busca dar luz verde al artículo 33 del Plan Nacional de Desarrollo y recaudar millonarios recursos. Más o menos estimada es entre 140.160 mil millones de pesos. Una propuesta similar fue negada a Gustavo Petro en noviembre del año pasado. Aún no se logra la meta del 5% de ahorro de energía para evitar un racionamiento. El gobierno reportó que el consumo de electricidad se redujo 4,09%. Pese a los pedidos del gobierno y a la intensa campaña de las entidades adscritas, los colombianos solo ahorraron el 4,09% ayer, cifra inferior al da del domingo que llegó al 4,90%. Seguimos por encima del 4, pero no hemos llegado a ese nivel que es el ideal del 5%. El jefe de Estado anunció que se iniciará la repartición gratuita de calcamonías para neveras y lavadoras para recordar la misión del ahorro. Vamos a repartir unos stickers que van a poner en las neveras. El próximo jueves se analizarán nuevas medidas para incentivar el ahorro de energía. El director de fiscalización de la DIAN, Leonardo Sicard, denunció una millonaria estafa de la entidad por parte de empresas que presentan facturas falsas para pagar menos impuestos. La dirección de fiscalización de la entidad abrió investigación a 222 empresas que soportaron costos y deducciones con facturas falsas para disminuir la base grabable y declarar menos impuestos. La millonaria defraudación, que supera los 68 mil millones de pesos, se dio en sectores como construcción, comunicaciones y servicios. Estamos hablando de cerca de 68 mil millones de pesos el valor de la facturación. Las empresas implicadas utilizaron compañías de papel o inexistentes que suministraban o vendían las facturas falsas. Estas sociedades, que suman alrededor de 350 mil en el país, cobran una contribución mínima del 5%. Tiene que estar bloqueada en ese momento, tiene que estar ya con las sanciones respectivas y estamos justamente en el desarrollo de toda esta actividad. Se determinaron organizaciones empresariales que han comprado facturas por más de 10 mil millones de pesos. Es una práctica que diría uno que no es nueva, sino es una práctica que utilizan cotidianamente las personas que quieren defraudar al fisco. Se espera el desarrollo de las investigaciones para imponer las sanciones económicas e incluso penales. Hay polémica frente a una propuesta del Ministerio de las Tecnologías para revivir las cláusulas de permanencia para financiar la compra de celulares. Algunos operadores advierten que la medida generará millonarios costos para las compañías. Por el aumento del dólar y la eliminación de las cláusulas de permanencia, se elevó el precio de los celulares. Por eso, el Ministerio de las TIC propuso medidas para financiar estos equipos. Que exista una cláusula opcional, totalmente opcional para el ciudadano, de manera tal que si quiere que se le financie un equipo, lo pueda hacer junto con un operador o algún otro desarrollador que tenga en mente la posibilidad de ejercer ese servicio. Para algunos operadores, estos ajustes en la manera de comercializar los celulares afecta a las compañías. Preliminarmente lo que le puedo decir es que nuestra visión es, no podemos andar cambiando las reglas de juego constantemente porque cada uno de esos cambios implica para las compañías realizar inversiones y adecuaciones que son no solo costosas, sino traumáticas para la empresa y para el cliente. Según el Ministerio de las TIC, la medida se está estudiando y solo se sabría si se aprueba o no en seis meses. Duros cuestionamientos a LIDU se hicieron en el Consejo de Bogotá por el lento avance y las irregularidades en las obras de valorización. Perdón. La directora de LIDU, Janet Mantilla, no dio mayores respuestas a los concejales, pero reveló que tiene un déficit de 300 mil millones de pesos para terminar las obras. Once años después de haberse aprobado, las obras de valorización en Bogotá siguen siendo un dolor de cabeza. Se le está cobrando a los ciudadanos unos montos de valorización sin antes tener estudios predios, sin antes tener impuestos de predial, compra de lotes. Después de once años no ha avanzado ni en un 50%, tenemos hoy 293 mil millones de pesos de déficit. Según los concejales es necesario cambiar por completo el modelo de valorización. Este modelo ha venido fracasando hace ya muchos años, hoy observamos un cúmulo de obras totalmente abandonadas. Evidentemente preocupada y sin dar mayores respuestas a los cuestionamientos de los concejales, la directora de LIDU prometió una explicación profunda en un próximo debate, pero dijo que no tiene con qué terminar las obras. No hay dinero, el dinero se gastó, parece ser, en otras obras dentro del acuerdo 523. De 11 proyectos, solo uno ha sido entregado, otro está absolutamente suspendido, cinco apenas tienen diseños y cuatro están desfinanciados. 307 mil millones de pesos. El distrito evalúa si presenta un nuevo proyecto al consejo para pedir los dineros que faltan o si se sacan del presupuesto de la ciudad. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia bajó 1,01% a 1,285 puntos. La acción de Preferencial Carvajal fue la que más subió, con una valorización de 4,81% a 2,505 pesos. Tecno Glass fue la acción que más cayó, con una pérdida de 9,09% a 40 mil pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 26 mil millones de pesos. El precio del dólar se mantuvo estable. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3,175 pesos con 95 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3,110 pesos y la venden en 3,140 pesos. Un euro cuesta 3,499 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 25 centavos. El azúcar se transó en 15,25 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 36 dólares con 81 centavos. Una acción de Ecopetro cuesta 1,285 pesos. Las basuras, la indigencia y el descuido que rodean el Parque Santander en el centro de Bogotá opacan una de las joyas culturales de la capital, el Museo del Oro. Después de comerciales, los espero con una campaña para devolverle el esplendor a esta zona de la capital. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el Museo del Oro en el centro de Bogotá, en el Parque Santander. El lugar que resguarda la colección de arte precolombino más importante del mundo. De hecho, es considerada Monumento Nacional. Y es también el sitio que más visitan los turistas nacionales y extranjeros que llegan a la capital, convirtiéndolo en todo un hito de la cultura bogotana. A pesar del inmenso trabajo que hace el museo y del gran valor de las reliquias aquí guardadas, hay un problema que subyace. El entorno, la basura, la indigencia y la inseguridad reina. El Museo del Oro del Banco de la República conserva y exhibe principalmente piezas de orfebrería y alfarería de indígenas asentados en el territorio que hoy es Colombia, antes de la llegada de los europeos. En 2008 vivió una restauración y en la actualidad es el atractivo turístico predilecto por los visitantes de la capital, sobre todo en Semana Santa. El Museo del Oro en Bogotá tiene 500.000 visitantes al año, que es un número alto para un museo, de los cuales un 40% son extranjeros. Aunque dentro del museo todo es destacable y está muy bien hecho, a las afueras del mismo, en el Parque Santander, el panorama es otro. Basura Miseria Indigencia ¿Es esta la imagen que queremos dar a nuestros visitantes? O mejor, ¿es esta la realidad que queremos? Es muy difícil porque las personas malas tienen un lugar para ir si tienen que mover de aquí. Puedo entender que otras personas pueden mirar aquí y pensar que no es seguro, pero no me siento seguro. El Parque Santander es el hogar de varios habitantes de calle. Los malos olores dominan en las esquinas y el vicio también. Es urgente recuperarlo. Mi reina universal de la belleza, Ariadna Gutiérrez, sigue cosechando éxitos en el mundo del entretenimiento. La colombiana ha sido nombrada la mujer viva más sexy del planeta, superando a la actual mismundo. Ariadna Gutiérrez es ahora la mujer más sexy del mundo. El portal de internet especializado en belleza Global Beauties le dio este primer lugar a la colombiana por su evidente atractivo físico. El segundo lugar se lo llevó la tailandesa Raticorn Consom. El tercer puesto fue ocupado por la australiana Claire Elizabeth Parker. El cuarto lugar fue para Vláclava Eftuschenko de Rusia. Y en el quinto puesto está la actual Miss Mundo, la española Mireia La Laguna. El listado es realizado anualmente desde hace 16 años y cuenta con la opinión de expertos de moda, reinados y modelar. La siguiente parada de la moda internacional es Tokio. La capital japonesa inauguró su semana de la moda con estas propuestas. La moda en ocasiones sorprende con propuestas futuristas y es que Tokio inspira para que esto ocurra. En esta capital se desarrolla el Mercedes-Benz Fashion Week, en el que las propuestas más vanguardistas del planeta tienen su espacio. El encargado de presentar esta colección es el diseñador nipón Keishiro Senset, quien quiere que la mujer tome riesgos con prendas que mezclan culturas, lo cual se ve reflejado en pantalones, en terizos con estampados y túnicas. Los accesorios hechos con materiales reciclados se destacan, en especial este de Darth Vader, el antagonista de la Guerra de las Galaxias. Inspiración militar también marcó la tendencia. Abrigos con estampados estilo pixel, vestidos y los botines sobresalieron. Hoy me despido desde el Museo del Oro en el centro de Bogotá, que resguarda joyas de la cultura y la identidad colombiana, pero que clama a gritos la recuperación de su entorno. Hoy iniciamos una campaña que esperamos tenga eco en las autoridades. Y así me despido de las noticias del entretenimiento, deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. Joven empresario, paisa, presidente de una multinacional. 2. Panamá contra la pared sobre el intercambio de información. 3. Sorpresa política da el presidente con la terna parafiscal. 1, 2 y 3 después de comercial. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Uno de los ejecutivos más jóvenes y exitosos de Antioquia será el nuevo presidente en Colombia de una de las multinacionales mineras más grandes que opera en nuestro país. Se trata de Mateo Restrepo, ex alto consejero presidencial para asuntos económicos de la presidencia y quien luego de un prolongado proceso de selección fue escogido como nuevo presidente ejecutivo de Continental Gold Colombia. Restrepo reemplaza a León Teixe, quien durante un año fue presidente encargado y quien ahora presidirá la Junta Directiva de la Minera Canadiense. El nuevo presidente de la Continental Gold se enfrenta a dos retos. Sacar adelante la producción de la mina de oro de Buriticá, en Antioquia, cuya producción anual se calcula en 314 mil onzas. El segundo reto será buscar los recursos que necesita la compañía para sacar adelante el proyecto. 2. Si Panamá no varía su posición respecto al intercambio automático de información, seguirá siendo albergue de dinero sucio, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico SOCDE, según reveló el diario La Prensa de Panamá. La organización le advirtió a Panamá que si no se decide implementar en su totalidad y sin reservas el modelo de intercambio automático de información financiera, se expone a que lo escudriñen y a que se instale la sospecha de que de buen grado alberga dinero sucio. La OCDE incluyó a Panamá nuevamente en la relación de jurisdicciones que no se han comprometido en esta materia. La controversia con el organismo internacional surgió cuando Panamá puso como condiciones a la adopción de este sistema que fuera de manera bilateral y bajo un modelo de lo que garantice el estricto cumplimiento de normas de confidencialidad, protección y uso adecuado de la información. Para la OCDE, la respuesta proporcionada por Panamá no es muy convincente, ya que a su juicio, el sistema denominado Norma Común para la Comunicación ya incluye requisitos estrictos para la protección de la confidencialidad y para que su uso se limite a fines fiscales. Sin embargo, Panamá no está de acuerdo con aplicar esta disposición de manera integral, sino con reservas. ¿Puede la OCDE aceptar la posición panameña? Pues Panamá ha decidido no comprometerse con el intercambio de información fiscal automático, pero ha indicado que lo implementará a partir de un modelo propio. Los miembros del Foro Global sobre Transparencia, que engloba más de 130 países, incluyendo Panamá, han expresado su decepción con el fracaso de Panamá. Y esto es también verdad para los miembros del G20, que han promovido el estándar de regulación del intercambio automático de información fiscal. Tres. Se acercan las elecciones de fiscal general, procurador general y defensor del pueblo. El presidente Santos sorprendió hoy al mundo político al anunciar que convocará un concurso público para seleccionar la terna que enviará a la Corte Suprema para la elección de fiscal. El mandatario no precisó si los tres candidatos que presentará a la Corte serán escogidos del concurso o solo uno y él se reserva el derecho constitucional de postular a los otros dos. Y debería ser así. Yo no veo a Néstor Humberto Martínez o a Yesir Reyes compitiendo en un concurso público. Y en cuanto al defensor del pueblo, será escogido por la Cámara de Representantes de una terna que enviará al presidente. El partido de la U ya pidió incluir a Carlos Negret. El Partido Liberal apoya a Guillermo Rivera, muy cercano al ministro Cristo. El tercero, que es cupo para una mujer, sería para Nigeria Rentería, ex alta consejera para la defensa de la mujer. En cuanto al procurador, será elegido por el Senado de una terna que envían el presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Se mencionan los nombres de Aurelio Iragorri, actual ministro de Agricultura, Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio y el ex ministro Fernando Carrillo. Para la Procuraduría, es el único cargo donde la terna no exige la presencia de una mujer por su origen multipartito. Hasta mañana. Que descanse. Dos civiles y un soldado del ejército resultaron heridos al caer en un campo minado en la vereda Mata Oscura, del municipio de Arauquita. La instalación de los artefactos se atribuye a la guerrilla del ELN. Tanto el uniformado como los civiles heridos son trasladados a esta hora al Hospital San Vicente de Arauca para ser atendidos. Y es aquí nuestra emisión. Nos vemos mañana en CMI La Noticia. No se muevan, ya viene Hashtag. Gracias. ¡Gracias!